Preparativos, a dónde ir a comer, a dónde ir a pasear, todo lo que necesitas saber para viajar a Japón te lo voy a contar yo, Naka, de Japatani Lake, que soy guía de turismo de Tokio. Bueno, lo primero, antes de viajar, el tema de los vuelos no voy a dar demasiado detalles, siempre pueden salir nuevas ofertas y todo aquello, buscando por Google Flight, que compila más o menos precios en todo internet, o Skyscanner, qué sé yo. Además que los precios varían, depende del país. A veces podés usar VPNs para simular que vivís en un país barato, y a veces podés conseguir precios más baratos porque son países más baratos. La cosa es cuándo viajar. Las mejores temporadas son entre marzo y mayo, primavera. Después, entre septiembre y noviembre. Diciembre, enero, febrero hace bastante frío, pero bueno, justamente yo estoy grabando ahora esto en enero, es pleno invierno, pero tampoco llega a nevar. En Tokio puede llegar a nevar una vez cada dos, tres años. Hace frío, pero no te morís. Verano sí que no lo recomiendo. No vengas en verano, entre junio y principio de septiembre, porque te vas a morir. Es muy húmedo el invierno acá. Junio no es pleno verano, pero es una época de lluvia y mucha humedad. No está bueno. Para hospedajes, bueno, lo más barato tenés Hostel World, que es para buscar hostels. Después tenés Airbnb para buscar departamentos. Si venís en grupo de amigos, Airbnb, alquilar un departamento te va a rendir bien. Después hoteles, bueno, yo por lo menos busco por Booking. Hay una cadena de hoteles que está por todo el país que se llama Apas Hotel. Pero eso sí tenés que tener en cuenta que los estándares de hoteles de Japón son hoteles muy chicos. La valija grande, lo más seguro es que lo tengan que apoyar encima de la cama, porque en el piso no hay mucho espacio de pasillo. De lo que es Hostel, podés encontrar desde 10 dólares, eso sí, habitaciones en las que compartís con otros turistas. Airbnb puede ser 30, 40, 50, 100 dólares, depende del tamaño. Hoteles, un promedio de 50 dólares por persona, más o menos. Puede que desde un poco menos. Ir a Japón como turista no se necesita visado para la mayoría de los países. Pero hay algunos países que sí necesitan visa. Eso tenés que averiguarlo. Literal, en Google podés poner países que no necesitan visa para viajar a Japón y ahí te salen resultados. Como por ejemplo la página Japón and More, que es la página de mi amigo que me está ayudando a hacer este video. Ahora, lo que sí, bueno, tengan en cuenta también si las escalas que hacen. Si viajan haciendo escala en Estados Unidos, seguramente necesiten visa de transbordo de Estados Unidos y son visas complejas. En cuanto a vacunas, necesitas tres vacunas que no sean rusas certificadas. Si no tenés vacunas, te hacen el PCR en el país. Pero bueno, para más información dejo en la descripción del video el tema de las vacunas. En cuanto a la plata, traigan dólares. Por más que consigan yenes en su país, no es necesario. Traigan dólares porque acá el cambio es muy bueno. Es más, no van a tener que andar buscando demasiado dónde encontrar el mejor cambio. En sí no cambia mucho, a menos que sea máquina expendedora de cambio de dólares. Esas sí tienen cambio malo, pero el mejor cambio es en el aeropuerto. Cuando apenas salís de inmigraciones, a la derecha o a la izquierda tenés una casa de cambio que tenés abierta desde las 7 de la mañana. Y en cuanto a tarjetas, sí, se acepta tarjeta de crédito en muchos lugares, pero Japón es un país que se usa mucho, mucho, mucho efectivo. Y hay muchos lugares donde solo se puede pagar en efectivo. Así que traigan efectivo. Si no, también pueden sacar dinero por los ATM, que son los cajeros automáticos de tiendas de conveniencia, 7-Eleven, Lawson y todos esos. Pueden sacar efectivos también de ese lado. Por las dudas, asegúrense de que su tarjeta de débito esté habilitada para sacar dinero en el exterior. El tema del Wi-Fi. Bueno, cuando lleguen al aeropuerto van a tener el Wi-Fi gratuito del aeropuerto, pero no crean que hay internet en todo el país. Es mejor venir preparado. Pueden rentar un Pocket Wi-Fi por internet, reservarlo y retirarlo en el aeropuerto. Que son aparatos como estos. Pero yo sinceramente recomiendo más comprar tarjetas SIM. Eso sí, tengan el teléfono liberado, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener que cargar esto, primero que dependen de este aparato. Esto tiene batería. Como es rentado, a veces la batería no está en el mejor estado y hay que estar recargándolo. Por lo tanto, tienen que tener un cargador móvil y el Pocket Wi-Fi. Y estar recargando las dos cosas más su teléfono. La tarjeta SIM, digamos que sería lo más cómodo. Y uno dice, ah, pero para grupos de gente es más cómodo esto. Sí, pero ¿qué pasa? Si en algún momento se llegan a separar, no están juntos, una de las partes se va a quedar sin internet. Así que si son dos personas, es mejor dos tarjetas SIM que un Pocket Wi-Fi. A menos que tengan que, bueno, necesiten por una cuestión de trabajo y conectarlo a la laptop, bueno, ahí puede ser. Pero por donde se hospeden, lo más seguro es que haya Wi-Fi. Y para tu cargador móvil, acordate que, bueno, la corriente de Japón es 110 voltios, pero lo importante son las patitas, el adaptador de patitas para el USB. Todas las enchufas de corriente son las patitas rectas paralelas. Otro punto muy importante es el JR Pass. JR es la línea de trenes más grande de todo Japón, en la que incluye el tren Bala, para viajes de larga distancia. El JR Pass lo que es, es algo que solamente sirve para los turistas que no viven en Japón. Gente como yo no lo puede comprar y es la gran envidia que le tengo a todos los turistas que pueden venir con JR Pass. ¿Por qué? Pagan un pase que puede ser de 7 días, 14 o 21. Obviamente cada uno con diferente precio. Y con ese pase pueden subir a toda la línea JR de forma gratuita, incluyendo el tren Bala, justamente como digo. Y con eso pueden hacer viajes por todo Japón. Ahora, el JR Pass lo tienen que comprar en su país y se los van a mandar por FedEx a su domicilio. Si por una cuestión de tiempo o algo no pudieron comprarlo, lo que sea, se puede comprar en Japón. En el aeropuerto mismo lo pueden comprar. Pero vale unos 30 dólares más caro. El de 7 días valía algo de, para redondear, 300 dólares. Y si era en el aeropuerto, 330. El de 7 días. Lo pueden comprar en el aeropuerto mismo. Ya dijimos dónde cambiar dinero. En el aeropuerto mismo puedes comprar tarjetas SIM, alquilar pocket wifi, o retirarlo si lo reservaste online antes. Después, para lo que es empezar a viajar. En el aeropuerto mismo está la estación de tren, que ahí mismo, en la ventanilla de la empresa J-R, puedes canjear tu pase de J-R, que te llegó a tu domicilio en tu país. Ahí lo puedes activar. O decir cuándo querés activarlo, porque por ahí compraste el de 7 días, pero querés empezar a usarlo dentro de 3 días, porque dentro de 3 días vas a tomar el primer tren Bala. Después, algo que tienes que hacer es sacar la tarjeta ZUICA, que ahí mismo, en la ventanilla de J-R, puedes sacarla. También se puede sacar en expendedoras de estaciones de tren. Todas las expendedoras tienen opción en inglés, así que es bastante intuitivo. No necesitas ninguna instrucción de nada. Es lo que necesitas para viajar, para subir al tren, para tomar buses, para tomar transporte público, de lo que sea. Y existen otras, como por ejemplo, la PASMO XK, o ICOCA. Lo que pasa es que cada región tiene su tarjeta, pero sirven para todo el país hoy en día. Antes había límites de región, pero ya hoy en día da lo mismo. Esta digamos que es la más popular. Y bueno, en Tokio también se usa mucho la PASMO. Pero todas son lo mismo. Incluso puedes asociarla a la wallet de tu teléfono, que como hago yo, y directamente puedo pasar con mi teléfono, que bueno, también se puede cargar el teléfono en las máquinas de expendedoras de compra de boleto y eso de las estaciones. Y bueno, ahí nomás en la estación de tren puedes tomar trenes express o trenes locales que te llevan al centro de Tokio, porque el aeropuerto de Narita, que es donde viene la mayoría, no es Tokio. Pero bueno, pasa que si no le ponen Tokio, la gente, nadie va a querer comprar boletos a ese lugar. Pero llegar al aeropuerto de Narita en Chiba es bastante común y hay muchos trenes rápidos que van para las zonas céntricas de Tokio. Porque normalmente Haneda, que sí está dentro de Tokio, los vuelos son bastante más caros. Ahora, datos para que te sientas seguro. Japón es uno de los países más seguros del mundo, por lo tanto, puedes venir y sentirte que estás en un país seguro. Te vas a dar cuenta en el momento. Después, con el tema del idioma, no te preocupes que no vas a ser la primera persona que va a llegar al país y no vas a saber decir ni gracias. Acá la gente sabe que hay muchos turistas que no hablan el idioma y hablando más o menos un poquito de inglés, pero inglés a nivel indio, digamos, o sea, lo más simple, palabras sueltas, los japoneses más o menos te van a entender. Pero ten en cuenta que los japoneses no saben en su mayoría hablar inglés. Son muy pocos los que hablan en inglés. Incluso en zonas que atienden muchos turistas, hay muchos lugares así que no hablan bien el idioma inglés. Otra es que tenés baños en todos lados. No te preocupes que baños vas a tener siempre. Japón no es un país donde haya precios abusivos para turistas. Lo único que sí hay que buscar precios es el tema de coleccionismo. Pero eso es, hay que buscar precios incluso para lo que es el japonés mismo. Pero dentro de lo que es comprar ropas y todo eso, normalmente no hay tanta diferencia. No tenés que ver, decir, ah, no, voy a ver si lo encuentro en otro lado a mejor precio porque acá, no, el shopping es muy lindo y por lo tanto, bueno, hay cosas que se encuentran muy caras pero ya por sí son caras en todos lados. Por lo tanto, no te mates tanto buscando precios. Y vamos a la última parte del video. ¿Cómo? ¿El video ya se terminó? No, lo que pasa es que todo el resto, todo el resto de la información que necesitas la vas a manejar con Google Maps. Google Maps va a ser la aplicación más importante que más necesites para tu viaje en Japón. ¿Por qué? Además de saber cómo movilizarte y todo, Google Maps hizo unos trabajos espléndidos en los últimos años. Y la verdad que ya básicamente no se necesitan aplicaciones para viaje fuera de Google Maps. En la aplicación misma puedes buscar lugares para comer. No hace falta que estés googleando, no sé, dónde hay un supermercado, dónde hay una tienda de ropa, dónde hay una casa de tecnología, todo vos simplemente pones las palabras claves en Google Maps. Por ejemplo, tiendas de electrodomésticos en Google Maps y te van a dar resultados. Si los pones en inglés, ponete mejor a los resultados. Obviamente, si los pones en japonés, aún mejor. Pero de todas formas, con el inglés te vas a manejar bastante bien en la aplicación. Pones Money Exchange y te va a saltar resultados. Si sos vegetariano o vegano, pones Vegan Restaurant, Vegetarian Restaurant o Gluten Free Restaurant y te van a dar un montón de resultados. Family Restaurant, si en caso de que no te llevas bien con la comida japonesa, en los Family Restaurant hay mucha comida occidental. Ramen, y bueno, el mapa se te va a llenar de opciones. Y cuando encontrás un lugar, vas a tener el horario en el que abre, la página web del lugar, fotos, reviews, toda la información de lugares para comer, comprar, van a estar dentro de los resultados de Google Maps. Ah, y detalles, para los lugares de comida, la mayoría de los restaurantes tienen fotos en los menús. No todos, pero hay muchos que tienen. O por ejemplo, en la entrada vas a poder encontrar fotos o muestras de plástico de la comida que sirven. Y no te preocupes porque en Japón, todos los lugares que vayas a comer, todos son seguros, no te va a caer mal ninguna comida. En todo caso, te puede caer mal algo porque tu estómago no está acostumbrado a esa comida. Pero no quiere decir que la calidad sea mala. Además, el agua siempre es gratis. A veces te dan agua, a veces un té. Y no se dan propinas. Así que no te preocupes con la propina porque no hay cultura de la propina en Japón. Así que, otro problema resuelto. Bueno, para verlo de una forma simple, bueno, por ejemplo, ahora estamos en el barrio de Shinjuku y digamos que queremos ir a acá, Sensoji. ¿Cómo llegar? Y ahí tenemos opción de coche, bueno, transporte público, caminando, en bicicleta, transporte público. Bueno, acá nos dan las opciones que nos conviene para ir hasta allá. Caminar tanto, estación de Shinjuku, ingresar por la entrada tal, que bueno, esto da casi lo mismo, pero lo importante es que dice más o menos a qué hora podemos tomar el tren, que incluso llega a detallar en qué vagón nos conviene subir, en el 7 y el 10. ¿Por qué? Porque cuando hagamos combinación va a estar cercana las escaleras a la salida para tomar la otra línea. Depende de la estación, a veces es muy importante saber esto porque estaciones como la de Shinjuku son muy grandes. Cuando llegamos a la estación de Asakusa dice que tenemos que salir por salir por Amarillo 3, que esto sería el número de salida que nos lleva cerca a lo que es el templo donde acabo de marcar. Además, detalla todas las estaciones que hay en el medio del viaje, obviamente, el número de plataforma, si es un rápido o si es un tren local común. O sea, para viajar Google Maps es un golazo, esto funciona muy rápido. Ah, y también figura el precio. Está la opción de menos transbordo, menos recorridos a pie, acceso para silla de ruedas, costo más bajo. A ver, y por ejemplo, estamos acá y acá tenemos el botón de restaurantes que nos van a salir un montón de opciones que mientras más acercamos, más opciones van a terminar apareciendo. Buscar en esta área. Cafeterías, ramen, mini mercados, o sea, los que son los 7 Eleven, las tiendas de conveniencia que están por todos lados. supermercados, compras, y el botón más donde puedes encontrar un montón de opciones para buscar lugares. Ven que en el mapa dice Ciudad de Tokio. Bueno, ven este río que está por acá? Bueno, y este espacio verde que está en el medio, el espacio verde grande? Bueno, ustedes hacen un zoom centrándose en eso y más o menos cuando empieza a desaparecer el río de arriba. Bueno, esto, esta es la zona principal, la zona más céntrica de lo que es Tokio. De este lado tenemos el barrio de Taito, donde está Asakusa, que es una de las zonas con mejor precio y que son zonas turísticas. Es mejor precio que en otros lados porque, ¿qué pasa? Acá corre la línea Yamanote, que es una línea de J-R que va en círculos y pasa por los barrios principales. Las zonas más transitadas de Tokio están dentro de este círculo, donde recorre la línea Yamanote, que es la de color verde. Por lo tanto, las zonas para hospedarse serían lo ideal alrededor de lo que es la línea Yamanote, donde se hospeden seguramente voy a decir el nombre de estación cercana y el nombre de la línea y si se dice J-R Yamanote Line, listo, es un golazo. Por eso es un poco más barato Asakusa, porque no está dentro de la línea Yamanote. Ahora, si vamos por los barrios ideales, serían Shinjuku y Shibuya, porque son las zonas donde más actividad hay de noche. Uno puede salir todo el día afuera y, claro, cuando llega la noche, cuando se vuelve para el hotel, digamos que uno puede comer por la zona y por ahí pasear un poco por la zona de la noche. Después, otros barrios que recomiendo mucho para hospedarse son, por ejemplo, la zona de Ueno, donde está la estación de tren Ueno o Akihabara, que ahí dentro de todo son zonas de precio bastante razonables. Después también está Ikebukuro, que también es una zona donde hay mucha actividad de noche. Bueno, y Akihabara de noche por ahí como que se muere un poquito. Asakusa también, pero Asakusa de noche tiene su encanto particular. Así que, bueno, barrios ideales para hospedarse les voy a dejar en pantalla, así que si quieren pueden sacar captura, guardarlo, y después cuando estén buscando hospedaje se basan en esa lista. Ahora, lugares para ir a pasear. Lo mismo, les voy a poner en pantalla una lista de lugares del cual lo dividí así. Ahora, las palabras que pongo en pantalla son palabras que tienen que ponerlas en Google Maps y guardarlas. Para guardarlo, lo ideal es seleccionar un lugar y está el botón guardar y lo marcar con algún color, por ejemplo, verde o el rojo de corazón. Porque, bueno, el de azul por ahí se mezcla mucho con otras cosas de color azul. Miren mi Google Maps. Es todo puntitos amarillos, verdes y rosas. Estos lugares que voy a poner en pantalla sacan una captura y todas estas palabras que son nombres de estaciones de tren y las pueden guardar. Las estaciones de tren simplemente las guardan y es básicamente que pueden salir de la estación y perderse por así decirlo de alguna manera, pero la cosa es que pueden recorrer el barrio en sí. Ahora, los que puse entre paréntesis con una X no son estaciones de tren sino puntos específicos para guardar porque por ahí la estación de tren más cercana no está tan cerca y por ahí tienen que caminar unos metros y si se van en dirección contraria no van a encontrar el lugar. Así que esas están marcadas con X, son nombres de lugares. El resto son estaciones de tren. Y lo dividí por lugares que se pueden recorrer desde la mañana por ejemplo zonas de templos y parques se pueden ir a 24 horas por lo tanto si se levantan temprano pueden ir a estos lugares a visitar por la mañana. Después en el medio una lista de lugares que ahí ya es para manejarse en el horario comercial común. El horario seguro donde va a estar todo abierto son desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Dependiendo de los lugares a veces hay lugares que abren a las 10 de la mañana otros a las 12 y otros lugares cierran a las 8 de la noche otros cierran a las 10 11 y por último las zonas que más recomendables de noche porque por ahí es zona de bares y todos los lugares abren más tarde por lo tanto es más recomendable pasarse de noche como por ejemplo donde estamos ahora en Shinjuku de noche esto tiene mucha más vida o Koenji que bueno ah por cierto si alguno vio mi video sobre Koenji el barrio del underground tengo un amigo que se especializa y hace guiados turísticos exclusivamente del barrio Koenji que son recorridos nocturnos que puede ser el barrio de Koenji o Shimokitajabo que es otro barrio muy lindo que recomiendo mucho que son zonas que uno sale y como son todas tiendas under uno no sabe a dónde entrar bueno mi amigo les puede hacer un guiado muy bueno que yo sinceramente si no hubiese sido por él no hubiera hecho el video porque la tiene muy clara lo pueden seguir en Instagram y lo pueden contratar por mensaje ahora si vienen con JR Pass que es lo más recomendable lugares para visitar fuera de Tokio digamos que las recomendaciones que estoy haciendo de lugares está basado en hacer un viaje de dos semanas más o menos y con un JR Pass de siete días que es el mínimo fuera de Tokio los lugares más básicos más recomendables son Kioto Osaka y como está de paso triangulando con Osaka Nara que es como para estar un día que bueno esto también otra vez en pantalla les voy a poner el nombre de los lugares que recomiendo dentro de Kioto Osaka y Nara que es un solo lugar está muy cerca de los lugares uno del otro digamos que ese lado digamos que es lo más 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 básico de lo que es visitar Japón como que el norte va como para el que está un poco más tiempo en Japón digamos un mes en Japón con un JR Pass de dos semanas o tres semanas si se puede recorrer un poco más al norte pero vamos a lo más simple por ahora después otros lugares que tal vez quieran ir que pueden ser Tokio Disneyland Tokio DisneySeek que está al lado el museo Ghibli son lugares donde tienen que sacar entradas online especialmente con Ghibli tienen que fijarse con meses de antelación porque se venden las entradas del mes siguiente en el mes actual se venden las entradas del mes siguiente por lo tanto si es Ghibli tienen que fijarse con mucho tiempo antes después si quieren por Osaka tienen el Universal Studios que la verdad está muy bueno y si quieren ir a la parte de Mario es simple no es que haya una entrada específica para Nintendo World sino que tienen que sacar el Fast Pass del parque o sea es la entrada general pero la cara con eso pueden acceder a la parte de Nintendo World y después en Nagoya se encuentra el Ghibli Park que eso también al igual que el museo tienen que comprarlo con antelación haciendo números redondeando dentro de todos hospedaje digamos 40 dólares al día durante 14 días son unos 560 dólares después lo que es comida compras viáticos mi recomendación personal es para pasarla bien y que no les falte nada puedan darse más o menos un poquito de lujos es calcular 100 dólares al día o sea 1400 si son dos semanas después Jair Pass My Internet en total sin contar solamente el vuelo van a necesitar unos 2500 dólares ahora si no pueden tener tanta plata en vez de 1400 dólares puede ser la mitad 700 dólares pero ahí bueno van a tener que buscar un poco más comida barata que no va a haber ningún problema yo en lo personal me gusta la comida barata porque es rica en tiendas con Bini las tiendas de conveniencia que están por todos lados 24 horas que ahí se puede comer bastante bien ahora en la descripción del video les voy a dejar cosas que no se deben hacer en Japón que principalmente más que nada es no pasarse de hacer mucho ruido por si vienen en un grupo otro video que es de comida rápida en Japón para que tengan una idea de lo que se puede comer y a qué precio y un video de curiosidades de Japón que también les va a servir también básicamente pueden viajar a Japón por una o dos semanas sin la necesidad de contratar a un guía de turismo ahora Naka ¿por qué siendo guía de turismo estás haciendo este video si no te conviene para tus negocios? porque en primer lugar yo ya tengo un trabajo en otro canal en un stream expliqué cuál es mi decisión de mi futuro y además el servicio que yo ofrezco es muy caro vale mucho la pena siempre hago que valga la pena pero es un servicio caro y yo sé que hay mucha gente de Argentina por ejemplo que me sigue que es muy complicado pagar el servicio pero básicamente por eso quise hacer este video para que la gente pueda viajar y no todos pueden pagar un servicio de un guía y es un país en el que tranquilamente puedes moverte si sabes prestar atención a videos como este que por cierto había dicho que el tema de la seguridad de Japón está en todo el país excepto bueno hay unas pequeñas excepciones dentro del barrio de Shinjuku mismo bueno cualquier persona que les ofrezca algún servicio en la calle no lo acepten ignórenlo y punto final y se terminó eso es todo fuera de eso no pasa nada así que bueno espero que este video les haya servido y nos vemos en la próxima un saludo a vos a tu familia a tu mascota y al forro de tu vecino chau bueno nos vamos a tomar algo